Estamos acá con un cliente satisfecho de Dragon Hard. Cuéntanos quién eres y cuéntanos un poco con qué situación te enfrentaste y que te pudimos resolver. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Jaramillo. Me enfrenté con una situación de encriptación demasiado agresiva, lo más agresivo pues según que hay en el momento. Pero gracias a Dragon Hard me solucionaron el problema y me lograron recuperar una información que para mí era irrecuperable. En mi casa, en mi computador de mi casa, bajé un archivo adjunto y un correo electrónico y me infectó todo lo que tenía ahí de fotos, videos y algunos documentos Word y Excel demasiado importantes para mí. Y después, sin darme cuenta, el otro día abrí ese mismo archivo en la oficina, el mismo correo adjunto y me infectó ya toda la parte de archivos de Word y Excel de la oficina. Y a la vez, las fotos y los videos y todo lo que tenía ahí. En esos documentos yo he gastado horas de mi vida, días, meses, no son horas, son días, hasta años. Porque tengo tres hijos, porque a cada hijo les llevo un récord por año escolar, con fotos, con notas, con todo, porque soy administrador, soy abogado de progresión, pero administrador. Manejamos unas propiedades inmobiliarias, unas empresas cafeteras muy importantes. Y eso era, o sea, no se podía volver a hacer cosas que ya se habían hecho porque no había de dónde tomar esos datos. O sea, había que tratar de recuperarlos. Dragón Har me ha ayudado pues con varios procesos, les traje las máquinas, fueron a mi casa. Y estoy feliz pues porque hoy, 30 de marzo, lograron descifrar las llaves, tanto del computador de la casa como de la oficina. Y no, estoy feliz, o sea, no que pues la dicha, doy gracias a Dios, me arrodillo, me arrodillo. Bendito es el Señor, gracias a Dios, el Señor se vale de gente como ustedes pues que son buenas y que tienen digamos la tecnología y las capacidades de la inteligencia para ayudar a seres humanos buenos como nosotros que desafortunadamente por ignorancia o por falta de cuidado no sabemos pues de esos ataques. Entonces, estoy feliz porque me recuperaron la información, ahí está todo, ya lograron abrir la llave, pero esa información pues, o sea, volverla a tener en mi poder, es mi vida, es prácticamente todo pues es súper importante para mí. Sí, tengo un asesor de sistemas básicos que no fue capaz, corrió unos antivirus, pues, tenía el McAfee, antivirus, no me sirvió porque no me protegió del ataque, mi asesor en sistemas llamó, es un técnico, digamos después en sistemas, no es un ingeniero, llamó a McAfee y no pudieron hacer nada, y de otra empresa, pues no sé si mencioné el nombre, otra empresa grande, me recomendaron el técnico en seguridad de esa empresa, pues no, prefiero reservar el nombre, es una empresa grande de aquí de Manizales, entonces, el técnico fue a la oficina, también se llevó la máquina, digamos, corrió unos procesos para desinfectar, y no lograron nada, no lograron nada. Yo me puse a indagar, a buscar empresas, pues, de seguridad informática, tal, cuando no conocía la verdad Dragon Heart, cuando me di cuenta, pues, que era una de las mejores empresas, empecé a leer artículos en los periódicos, vi videos de ellos, y entonces, claro, ahí mismo los contacté, coincidencialmente, pues, gracias a Dios, estaban aquí en Manizales, y ellos me dijeron que se podía intentar, que se podía intentar, hicimos un contrato, y bueno, gracias a Dios, llegamos a un término feliz el día de hoy.